Doña Vero presenta Y abren de lunes a domingo Hay eventos Puedes de repente también Hacer aquí tu cumpleaños Ahorita aquí hay un cumpleaños Por si de repente oye Va a haber cumpleaños Y toda la cosa Entonces Dense ahí una checadita En las redes sociales De Doña Vero Y agradecerle siempre El que nos atiendan de maravilla Le doy Y van a decir Siempre dice eso Pero es que sí O sea Realmente No es payasada Pero cuando hago una entrevista Es porque realmente Me gusta El saber Que voy a tener esa persona Que vamos a poder Platicar Aparte pues ahorita Así viene de pisa y corre Y eso me encanta Que ahora sí Que me mandó Un mensaje de Oye ¿Sabes qué? Hay que hacer la entrevista ya Y como lo pueden ver Pues ya está aquí Mi querido Rafa ¡Vos aplausos! Hola morritos ¿Cómo están? Saludos a todos Gracias mi mamá Por el espacio Gracias por la entrevista Y por tu tiempo No, al contrario Y mira Vamos a tratar De abarcar muchas cosas Yo sé que es muy poquito El tiempo Yo por mí Hacía una historia Detrás del mito O unas historias Engarzadas Y si vamos Y si da para eso Y más Para eso Pero el hecho también Mira Y he tenido A varios colegas tuyos De Olifans Y todo esto Y la verdad Yo lo he dicho Todo esto Tiene un chiste Todo esto es un trabajo No nada más Es que nos cuentes Esta experiencia Porque siempre Por fuera Podemos ver Muchas cosas Pero por dentro Es otra Pero mira Ya viene el comercial Y mira ¿Cómo te van a tener? Mira nada más Hoy nuestra querida Emma Emma ya saluda A la cámara La verdad es que Quería venir a comer Más que la entrevista Yo sé Ya se está armando Buena fama Digo De por sí ya la tenía Doña Vero Es un ceviche de chapulines Ceviche de chapulines Con mango veo por ahí Y mira Yo que soy de Sinaloa Pues somos expertos En mariscos allá Entonces ahorita Le vamos a dar el visto Bueno Ahorita les comentaré ¿Qué tal? Pero bueno Vamos a empezar Miquel o Rafa ¿Cómo se da? ¿Cómo es el que llegas A ser Pues ahora sí Pues gente que hace contenido Y que llegas pues A los top Porque andas en los top No me digas que no Aunque tú eres el modesto Yo sé que eres de los top Empecé ya hace 14 años Lo puedes creer Ya hace 14 años El 6 de agosto Cumplo 8 años ya en OnlyFans 8 años ya en OnlyFans Soy de los más viejos Ahora sí que puedes ser De los fundadores de OnlyFans Sí pues OnlyFans Lleva 8 años El primero fue Alguien no sé si lo puedo decir Austin Wolf Que ahorita Hace poquito Estuvo muy sonado Él fue el primero A nivel mundial Y ahí yo estuve Como el segundo o tercero Y llevo 14 años Criando contenido ya Empecé Totalmente Como lo sigo haciendo Natural y amateur Empezando contenido En Tumblr ¿Te acuerdas? El papá de Twitter Empecé subiendo contenido En Tumblr Y en Xtube En Xhamster Xvideos también Ahí empecé Y alguno de esos Se hizo viral Y empecé trabajando Para una productora Colombiana y venezolana Porno Y ya después Cuando sale OnlyFans Me hago independiente Eres tu propio manager Eres tu productor Tu director Dueño de tu nombre De tu imagen No lo pensé dos veces Y ya llevo 8 años En OnlyFans Aparte Mira ahorita Fíjate Lo podemos decir Como muy sencillo Pero a veces No medimos Esta parte De como también Ha ido evolucionando Y ha ido modificándose Así como Las redes sociales Como yo lo he dicho Simplemente Ahora ya con un Live Antes era Tenías que poner Una computadora Más complicado Más producción Aquí mismo Podemos hacer Un Live Y en esta cuestión Se ha ido modificando Y te ha tocado Esas partes Como fue también El ir Ahora si que Saltando De una a otra Y también Ahora si que Aprendiendo Hasta llegar ahorita A Loli Tienes que aprender Y sobre todo Ya en la cuestión Más profesional Y metiéndonos más En la creación de contenido De ángulos De luces De tomas Y aprendiendo De otros colegas También viendo Contenido de otras personas Para aprender Y sacar las cosas Buenas de ellas Hay mucho colega Creador de contenido En México Que quiere Descubrir el hilo negro En esta parte De la creación de contenido No lo van a descubrir Porque ya todo está hecho Lo que puedes hacer Es modificarlo Y tal vez mejorarlo Un poquito nada más En esta parte Hay muy poquitos Que lo han logrado Pero al final del día El éxito De la plataforma OnlyFans Y todas las que existen Después de esa Ha sido el contenido Amateur Lo natural ¿Te acuerdas De Bellamy? ¿No? Y Elix Studios Y cosas Dejaron de tener El éxito Y tronaron Esas productoras Que eran Exitosísimas A nivel mundial Porque el contenido Natural El no actuado Fue lo que Vino a Reventar el mercado Y es que Mira vamos Yo estoy hablando Localmente ¿No? Me contaron Me contaron Me contaron ¿No? De repente Pues en estos lugares No voy a dar sin nombres Para que no Porque igual Y no quieren O no Pero bueno Se daba mucho A que afuera De ciertas estaciones Del metro Se venían los videos No autorizados ¿No? Porque grababan En estos hoteles O lugares de encuentro ¿No? Y se vendían Como pan caliente O sea Era un O sea Era un morbo O sea Y me estoy yendo Como a esas cosas De antaño ¿No? Si los DVD Es verdad Que hasta la portada Venía Hotel Mazatlán El famoso hotel Mazatlán Si exacto Uf Que recuerdos A eso voy A que Dentro de esta parte De la pornografía Y digo Ya es respetable Cada quien Como le gusta O no le gusta Aquí yo no estoy hablando ¿Qué? Simplemente lo estoy exponiendo Pero El punto es que Eso generaba mucho morbo ¿No? El cuestión Natural El cuestión Digo Ahora pues ya Vuelvo al punto Ya con tu celular Lo haces Pero en esa parte Como Vamos a poner Como un Big Brother Como una cosa De que pues estaba la cámara Y tú veías Pues realmente La acción ¿No? Entonces desde ahí Era esta parte De generar el morbo El morbo Y más natural Lo que más vendía Y en esta parte De los actores O la gente reconocida Mexicana Pues ya estuviste con alguien Con mi maestro Mi master Charlie Díaz Ya estuviste Él Todos mis respetos Le beso los empeines Lo admiro y lo respeto Y yo siempre le he dicho Imagínate el Charlie Yo lo conocí cuando no se llamaba Charlie O sea yo no puedo decir Ahorita su nombre Como se llama Bueno ya saben Pero yo lo conocí cuando no se llamaba Charlie Y cumplió 20 años apenas De la En esta parte De como actor Ellos son los que picaron piedra Para todos estar nosotros Les debemos mucho a ellos Y ellos empezaron Con esta parte Empezaron a trabajar con productoras Haciendo de la forma Tradicional Y ve ahora el éxito Que después de eso que tiene Eso es el mercado Eso es lo que ha vendido Y es lo que pues tratamos de hacer Va a tronar en un momento Y yo siento que no tarda mucho Porque todo va evolucionando Entonces Creo que Les queda muy poquito tiempo A todos mis colegas En esta parte Es que ahorita Te digo También vamos a ir con ese tema Pero Quiero ir como Igual al principio Como fue también El hecho Mi querido Rafa El punto de Pues a lo mejor Siento Y tú me lo vas a decir Si fue así Pues tú lo empezaste haciendo Más local Más de donde tú vivías Se fue expandiendo Y también fue esta parte Pues de las redes Como también se fue expandiendo Y el hecho del reconocimiento De que te decían Pero como Como fue la similar esto O igual a lo mejor Se acercaban a tu familia De Oye Tu primo Oye Tu hermano O sea Él es el El que vemos acá Pam ¿Cómo es también eso? Porque a veces Nosotros colamos a nuestra familia Pues ahora sí que Como dice el chavo Sin querer queriendo Sin querer queriendo Nos los llevamos entre las patas Pero en esta parte Del ser honesto Con uno mismo Que es lo más Lo primordial En esta vida Y el consejo Que yo les puedo dar A todos los que quieren hacer esto Es ser honesto Primero con uno mismo Es ser honesto Con la familia Y lo primero Es que tienen que saberlo Es eso Para que no Les vengan con chismes Y de que Mira que Es tu primo Oye esto es tal Entonces yo antes De hacer todo esto Yo lo hablé Lo platiqué Dijo Lo van a ver Ahí está Y lo tomaron muy bien Hasta eso yo vengo De una familia muy humilde De Sinaloa Muy muy humilde Pero aún así Bien pensantes Y bien abiertos Entonces Y yo tengo un hijo De 19 años Entonces lo difícil Fue con Diego Con Diego fue lo difícil Con Diego fue Más complicado Pero Hubo esta facilidad Porque él Conoció una expareja Que yo tuve de 7 años Y después conoció A mi pareja de 9 años Mi expareja de 9 años Que fue Mark Que está aquí Acompañándonos Ahorita atrás de cámaras Este Entonces Fue muy muy fácil Para Diego Ver esa transición Exactamente Entonces ahora Que está en la universidad Y que le caigo de sorpresa A veces allá en Sinaloa Él estudia en la UAS Arquitectura Igual que yo Y lo recojo en la universidad Y le dicen Sus amigos Me dice Oye Tu papá es Rafa Oso Le da risa Me dice Invítame a tu casa No Le digo No los traigas Pero le da mucha gracia Oye Es que Me estoy yendo como Digo Comparativo No quiero decir así Pero como En sus ayeres Te tocó Me tocó No No sé A lo mejor cuando Cristian Castro Su mamá Verónica Castro O el hijo de Lucía No Que de repente Era así de Oye tu mamá O sea que ya Los mismos Compañeros Pues no te ven como El papá de Si no Si no Ya te ven como Ay el papacito De Exactamente Y aparte cuando estaba más chiquito Lo metía en los en vivos de Instagram Y la gente le preguntaba cosas Lo llegué a meter a los espacios de Twitter Pero para que escuchara Y ahí Para que lo conocieran También Le gustaba más de chiquito Ahorita ya más de grande Ya no le gusta tanto Tampoco Si ya dice Yo prefiero estar al lado Hice un viaje por allá Por Málaga y Madrid Y Los Ángeles a grabar Y me lo llevé de camarógrafo Entonces ya también Como a los 18 años Le entró la 17 Le entró la curiosidad De crear contenido Le digo Pues ya viste las friegas que son Te matas de hambre Por no salir inflamado en los videos Hay veces que nada más Haces una comida al día No sales O sea dicen Viajas a Madrid Y vas a conocer No La verdad es que no sales De leer B&B Porque te la pasas Y te la pasas grabando Todo el día te la pasas trabajando Y haces una sola comida al día Le digo Ya viste lo que implica Esta parte del ser profesional En todo lo que hagas Y en todo lo que haces Le digo Tú sabrás Afortunadamente ya se le quitó Esa ansia De crear contenido Y ahorita ya como dice No Sabes que ya lo pensé No Y entonces ya como que Prefiere estar más alejado Y ser el Diego No el hijo de Rafa Oso Y que bueno Y mira Vuelvo al punto aquí Cada quien Y creo que aquí el punto es que Eres su papá Tú sabías Y tú sabes Cómo hablarle a tus hijos A tu hijo Y creo que ese es el punto Aquí se pone eso Yo creo que cada papá Cada familia Cada Es distinto Yo como alguna vez Te voy a decir Como en yo-yo Yo alguna vez hice un monólogo Donde yo explicaba Cómo yo salí del clóset Y a mí me decían ¿Por qué no armas Un Ahora sí como unos puntos Luego es que no hay puntos O sea Cada familia Cada individuo Es distinto Entonces aquí igual Que bueno El punto es Que bueno que estabas Con tu hijo Y que tú mismo Lo hablaste Y a la fecha Y que no te tienes que esconder Eso es lo principal Que no tienes que ocultar nada Y te da esta cierta libertad De pensamiento Y del alma Y descanso también De hacer tu trabajo Vuelvo aunque sea no repetitivo Con total libertad del mundo Es que al fin y al cabo Es lo que te dije Es un trabajo Si la gente piensa que no Yo veo esos memes Y es respetable Cuando dicen No que no encuentro trabajo Ay no me voy a abrir El olifán Y yo Pues como si fuera tan fácil O sea todo tiene un chiste Es una inversión también En luces En cámaras En pagar camarógrafo Cuando viajas a otro lugar Que no tienes un camarógrafo Como tal Rentar Airbnb Pagarte vuelos Pagar Ubers Pagar comidas Y luego por decir que yo Si me da tiempo Termino de colaborar con alguien Y los invito a cenar Los invito a comer Le digo tienes tiempo Quieres ir a comer Entonces Es inversión de todo Y todavía es Ya lo tienes dicho Ahora hay que publicarlo Hay que publicarlo Hay que editarlo Hay que editarlo Que es la parte O sea lo más fácil es grabar De verdad No la he editado Dímelo a mí La parte de la edición Tú lo sabes muy bien Es la parte más difícil De toda esta parte De la creación de contenido Lo más La talacha más fuerte Esa parte ¿Cómo fue Estas primeras experiencias Estas primeras Colaboraciones ¿Cómo fue el que Pues ahorita te digo Ya tienes años Y ahora sí que ya va la experiencia Pero ¿Cómo fue eso? Fue El encontrarte con gente nueva Ha sido complicado todavía Hasta la fecha Ha sido muy complicado Porque Realmente conoces a la persona Llegando al lugar Llegando al lugar Es cuando conoces realmente A la persona Y tienes esa parte De 15 minutos Para crear Tratar de crear Un vínculo Para que no se vuelva Solo Sexo Exacto Mire yo lo he dicho aquí Con varios colegas tuyos Yo me pongo de ejemplo Le digo Yo soy el conejillo ¿No? Yo Si yo De repente En la aplicación De la sección amarilla Tengo un link Pero de repente No hay match O sea O igual Ya está también Lo contrario Puedes a lo mejor Comer Y ya llega la parte íntima Y no hay ese match Pero digo Pues aquí yo ya sé Así como Me ha tocado A mí también Me lo han hecho Así de bueno Muchas gracias Bye Pero cuando grabas O sea Por eso te digo Tiene su complejidad ¿No? Porque pues Y cuando grabas Cuando ya hiciste la inversión Y no hay match Tienes que trabajar Exacto Te tienes que Hacer un nudo en la garganta Y decir Pues ni modo Vamos Tratas tú también Ya te mentalizas Y tratas de que sea Lo más rápido posible Obviamente ese video Va a durar Sin edición 25 minutos Exacto O sea Nosotros lo vemos así como de Ay pues de guerra Pero pues Si exacto Entonces te tratas Y dices Si no Y me ha pasado Es la parte más difícil También esta parte De conocer a las personas Que es en el momento Simple Es en el momento Y es Y hay creadores De contenidos Que ves sus videos Y los conoces en persona Y dices No puede ser que sea Totalmente diferente Sacarles un sí Hay unos que son Tan introvertidos Que sacarles un sí O un no Es súper complicado Y que de verdad Hace poquito Grabe con alguien Muy muy famoso No voy a decir su nombre Pero vámonos al video No es cierto Grabe con alguien Muy muy famoso Y que veía sus videos Y era una colaboración Que se estuvo platicando Tres años Para poderse hacer Se logró Para que veas No es nada más Es de Como de Ya voy para allá No Tres años Tres años fue Esa colaboración Esperarla Para poderla concretar Resumo Tuve que parar Tuve que parar la grabación Cuatro veces Para preguntarle Estás bien Seguro que estás bien Si lo estás disfrutando No te estoy lastimando Estás bien De lo introvertido Que tenía Luego otro colega tuyo Le hizo una entrevista En Youtube Y me chuta la entrevista Después de haber graduado Con él Y él decía Dice la entrevista Comenta Platica Que tiene un problema mental Y que toma medicamentos Le digo Me hubieras De haber sabido Porque yo pensaba Dije Pues algo estoy haciendo mal Pero es que Era así No, no, no Estás bien Si Seguro si Y dice No, yo soy así Pero es incómodo Mira, yo te puedo entender A un nivel de entrevista No, que es Digo, son cosas distintas Pero hay esta parte De que me toca Gente monosílaba O gente con quien No hay un match Ahora Esta parte sexual Como lo he dicho Independientemente O sea Hay más allá de eso O sea Tiene que haber como Si, pues bueno Ya el gusto físico Te tiene Para empezar Tiene que Ese es el primer pasito Pero ya después Pues una buena charla O ver que seas afín Yo siempre tengo Un check Que hago antes de grabar Mientras estoy montando Las luces En los tripies Siempre les pregunto ¿Qué sí? ¿Qué no puedo hacer? Y siempre los agarro Como en curva Momo Y me dicen Este, le digo Bueno, yo te ayudo Y tú me dices Check, check, check Jalón de pelos A ver, a ver Haz de cuenta Que yo soy Yo llegué así Yo soy Es mi primera vez En el loli ¿No? Digo Vamos Ajá Yo así Yo estoy sentado En la cama Así Yo sentando los tripies Y te digo Oye Momo Siempre hago esta pregunta Antes de empezar a grabar Para que no se note en cámara Si hago algo que no te guste Y que te pueda incomodar Entonces Te voy a decir Qué cosa Y tú me dices Que sí Que no puedo Jalón de pelos Leve sin Cachetada Es igual Pero ya que esté bien caliente Ahorcada Este Sin que me deje morateado Pero sí me dejo Nalgada Esas sí me gustan Esas Esas sí Escupitajos Depende En dónde En dónde Pues en la cara En la boca En la boca Sí Sí Eso No sé si lo puedo decir Pero lo voy a decir De mirar Ah claro Sí Sí Y es que hay gente Que no le gusta Entonces Mira mira Ahora que te trae Mira Taquito corazón Ah taquito corazón Mira Que tiene el taquito corazón Mi querida Emma En esta ocasión Tiene picadillo vegano De lentejas Ah vegano Ajá Es vegano Porque tenemos opciones También para los que no Consumen Nada No Y aparte bueno Ahorita mira ahí El corazón Tiene el corazón Mira dos corazones Tortilla rosa Para que se vengan Con su cita acá Y se pidan Su date Y le pregunte ¿Te gusta dediar? Ah no Gracias Me lo imaginé perfecto Así con el taco ¿Te gusta dediar? ¿Te puedo dediar? El taco El taco Entonces Perdón Retomando En esta parte Pues siempre pregunto eso Esas son como que más Este Y ya me dicen No pues esto no Obviamente Para no enfocarme Y no hacer cosas Que en el momento Porque me pasaba al principio Que no preguntaba Entonces metía Y les dejaba la manita marcada Porque tengo la mano pesada Como mi Charlie Por eso tengo que es mi master Tengo la mano pesada Entonces les dejaba su cara Cuando son blancos Les dejaba la carita marcada Y hay unos que me dicen Ay hasta me dejaste sordo O cosas así Imagínate Entonces por eso ya prefiero preguntar Para que no No se tome a mal Y la gente tiene que saber En esa parte aprovecho Que es consensuado todo Porque hay mucha gente Que luego se va por Lo que ve en Twitter Y dice Ay que agresivo es O que eso No digo Todo es platicado antes Y en las partes que si Ya pues ya les digo Pesones Axilas Pies Y todo ese rollo Ya me dicen Si si hace esto El cuello Ya sabes Lo básico Pero por decir A mi me gusta mucho Lamer pies y axilas Yo soy Tengo fetiche con él Por decir Hay otro A mi no me desagrada Pero soy muy cosquilludo Y hay veces Que yo así de Híjole Bueno o sea Si me llego a aguantar Pero hay veces Que lo voy a decir Y al revés A mi me ha pasado Que piensan Que no me agrada Pero le digo No es que no me agrade Simplemente De repente me da Muchas cosquillas Eres muy sensible Y hay gente Que es muy cosquilla Y me dicen Si pero soy muy cosquilla Y le digo Entonces no Para no enfocarme Y no perder tiempo ahí Y me dicen Y a ti que te gusta Le digo Tu no tienes que hacer nada Yo te voy a complacer Y siempre Yo soy muy dominante En todos los sentidos Entonces yo hago toda la chamba Entonces por eso A mi cuando me La pregunta va de regreso Me dicen Y a ti que te gusta Que te puedo hacer Le digo Tu no te preocupes Yo te digo Que hacer Yo te voy a complacer Tu disfruta Tu relájate Y así es Y ya Play En esas digo Igual sin decir nombre Te ha pasado De repente El hecho De decir Decir corte Y si no O sea decir Sabes que Si no Por más que esto En estos años Te ha tocado Alguna vez Muchas veces Hay muchas colaboraciones Que no han tenido El éxito Que la gente No se da cuenta Porque haces una edición Y te queda bonito Pero Grabe con el El creador de contenido Que tiene más seguidores En Monterrey El más famoso De Monterrey Y no hubo manera Ha sido la peor colaboración Esa sin duda Duró 12 minutos De que no No Y terminó Y le dijo Estás de acuerdo Que no funcionó No hubo match No hubo click No funcionó No hay que usarlo Y fue de común acuerdo Ese Yo lo tengo ahí Y ahí va a quedar En el recuerdo Y hubiera sido Un gran éxito Por eso yo quería Trabajar con él Desde hace mucho tiempo Pero no funcionó Y fíjate Y así te puedo contar Varias Y te ha tocado Bueno ahorita por decir Esta parte Y me vuelvo a poner Yo en el yo-yo Con alguien ya Pues conocido Pero te toca Con alguien que sea Su primera vez contigo O sea Que te dice Así que hace cuenta Que yo llegara Y digo Rafa Va Me voy a aventar Pero nunca Nunca he hecho Nunca Ahora sí que nunca he hecho Este es mi primer OnlyFans ¿Te ha tocado también De repente Con gente así? La gente que ya me sigue De años en OnlyFans Y en Twitter Y en todas mis redes sociales Sabe y conoce Si la pregunta sería ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál es tu clave del éxito De Rafa Oso En tantos años? Esa Esa Momo Darle la oportunidad O más bien Que ellos me den la oportunidad De ser su primera grabación Su padrino Como ellos dicen Ellos lo dicen Yo no lo digo Entonces Debuto a mucha gente Hice una serie De videos A partir de hace tres meses Que le puse Los debutantes Y ahí está en Twitter Y es puro chico nuevo Y la clave del éxito Desde que empecé En esto Ha sido esa Gente que no tiene Twitter Gente que no tiene Muchas veces Instagram Gente que no crea contenido Y que su único video Y colaboración Que van a ver Es conmigo En todas las redes Y esa ha sido la clave La ha sido la clave En el sentido Y en el En el agrado de la gente Porque ven gente nueva Rostros nuevos Se cansan de ver A los mismos Con los mismos Y es que pasa Y vuelvo Yo sé Y no nomás Creo que en el Oli O sea en general Puedo ponerme igual Con las entrevistas De repente A lo mejor Ahorita yo te tengo Y en otro programa Está igual Y eso pasa También con la gente Que hace contenido De repente Ya es así De Se vuelve O sea Yo igual De broma Yo siempre he puesto De ya voy a abrir Y me llegan así De yo colaboro O sea Digo Todavía ni abro nada Y ya me están mandando Pero a eso voy Hay mucha gente Que ya está con eso O sea Se vuelve eso También ya se vuelve Una saturación O sea Es a lo que quiero llegar Exactamente Ya graban todos Con todos La gente ya ve los mismos Y ver a alguien nuevo Es que es agua fresca Agüita fresca Como decimos Agüita fresca Es agua fresca Es una bocanada De aire fresco Ver talentos Y caras nuevas Y a mí es lo que La verdad Yo le he dicho Voy a Guadalajara Y a Monterrey A grabar Del 13 al 18 de agosto Y me buscaron Muchas creadores De contenido De Guadalajara Grandes Importantes Y les digo Y les digo ¿Sabes qué? No No voy a colaborar contigo ¿Por qué? Dímelo como retroalimentación Que no te gustó De mi Le digo No, estás perfecto tú No es que tú estés mal Pero no es Le digo No es mi mercado Le digo Y se lo dije a uno De Guadalajara Apenas Que fue ex De Pepillo Origel Ah, sí Ya sabes Ese sí me lo sé Ese sí me lo sé Le dije Le dije apenas el jueves Le digo ¿Sabes qué? No Porque además Grabar con otros creadores De contenido A mí no me genera Tanto Como grabar con una persona Nueva y desconocida Y me dice ¿En serio oso? Le digo Sí, la verdad La verdad Por eso yo me estoy guardando Para el oso Y se lo dije A uno que también Estuve en Masterchef Que quería grabar conmigo Anda Ya también ya se quiere Y le digo Es que La gente se moriría Y sería un gran éxito Tal vez Le digo Pero a mí Que me funciona Ni que me genere Que no lo hacemos De a gratis Ni por amor al arte Ahí se va a estar Mi querido Rafa Se vive Sí se vive Del OnlyFans A pocos Podemos vivir Del OnlyFans Muy pocos La verdad Lo que voy es Como tú dices Con todo este proceso Que se tiene que hacer No nomás es como ahorita De Ay, abro y ya Todo tiene su chiste No, y tiene una logística Y tiene que ser profesional Tienes que hacer Yo llevo una agenda En Excel Con horario Con día Con ubicación Y con nombre de usuario Para no traslapar Todos estos detalles De ser profesional Tiene un proceso Una logística Que no se te empaten Que no se te olvide O sea, son muchas cosas Poner acuerdos Cuando se estrena Cuando lanzamos el Twitter Cuando se lancen OnlyFans Para no quemarte el estreno Ni que tú me lo quemes a mí Ni que yo me lo queme Si la otra Inclusive, fíjate Hasta qué grado Hay que meterse Terminando de grabarle preguntas ¿En cuánto tienes Tu OnlyFans? En 6 dólares Le digo Yo lo tengo en 15 Aprovecha la colaboración Porque si tú lo tienes en 6 Y yo lo tengo en 15 La gente se va a suscribir Al tuyo Y lo va a ver Porque estás más barato Que yo Le digo Por favor Por lo menos Esas 15 días Cuando se va a estrenar Súbelo a 12 Si no lo quieres subir a 15 Súbelo a 12 dólares Con mi video nada más Después bájalo otra vez Si tú quieres Pero con mi video Súbelo a 12 Cosas que nadie ha visto Sí o no Y mira Y vuelvo Mira Puede sonar Tontera Pero es algo muy cierto Y vamos Vuelvo No son los cebollazos Pero he ahí Parte de lo Como tú dices Vas teniendo tu éxito Y vas viviendo de esto ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor Y lo digo Porque puede haber ahorita Gente Y no nomás chavitos Gente que diga Quiero abrir mi OnlyFans Pero pues también es todo Un proceso Y todo Ahora sí que Pues toda una estructura Es toda una estructura Y toda una logística Hay que pensarlo un poquito Porque es muy sencillo A mí me dicen Quiero crear contenido ¿Qué me recomiendas? Le digo Ármate un paquete De 30 fotos Y 15 videos Y empieza tú solito 30 fotos solito Las que más te gusten 15 videos solitos Los que más te gusten Y súbelo ¿Para qué? Para que la gente Cuando le pique a la liga Y se meta tu OnlyFans Sin haberse suscrito Ya vea que tienes Algo publicado Y va a ver que tienes 30 fotos Y 15 videos Y la gente va a decir ¿Qué son esos? ¿Qué son esas 30 cosas? Y se te van a suscribir Empieza tú solo Esa es la clave Cómo empezar Esta es la clave chicos Si quieren empezar en esto Después Aquí ya me dicen Empieza Después Si quieres Pues ya Puedes venderte tu imagen Que también es Es otra parte De los creadores de contenido Los que venden su imagen Solitos Eso tiene más valor Alguien de Guadalajara Que empezó Precisamente hablando De Guadalajara nuevamente A crear contenido Me dice Oye oso Yo quiero hacer contenido ¿Qué me recomiendas? Le dije todo Lo que estoy diciendo ahora Dice Pero yo quiero empezar solo Digo Eso tiene más valor Porque eres tu propia imagen Tienes muchas ideas Hay muchas Tienes cosplays Tienes juguetes Puedes hacer mucho Pero explotar tu propia imagen Sin apoyo Como nosotros Que si hacemos colaboraciones De otra gente importante O de otra persona Aunque no sea importante El venderte tú solo Y vender contenido Y que seas exitoso Siendo tú solo Tu imagen Como lo es Es lo más difícil Es lo más difícil Exacto Oye rapidísimo Digo porque ya Vamos No te digo Yo voy aquí Lo bueno que va a haber Después segunda parte En este proceso También Mi querido Rafa Has pensado Porque digo Toda carrera Y te lo digo igual Cuando yo bailaba También O sea Todo tiene un ciclo ¿No? Has pensado De repente En un futuro Pues tú Tener a lo mejor Así tu agencia Con gente Y tú Manejarlos O sea Digo Porque ahorita Como tú me lo dices Yo te visualizo En una parte Así No 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 Nunca No 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 El retiro Ya está muy pronto Tengo 40 años Voy a cumplir Estás bien joven Yo ya Yo soy más grande Que tú Todo por servir Se acaba Y todo acaba Por no servir Ya estoy un poquito Ya cansado También Pero en esta parte Me han invitado Muchos colegas Que tienen esta idea Visionaria Y esta visión A ser productoras Y ahí ha habido El día Hay mucha gente No voy a mencionar Nombres Porque uno hasta Lo acaban de tumbar Porque No La respuesta es no Porque ya estoy La respuesta es no Porque es También hay gente Que tiene esa idea Visionaria Pero no se ponen A ver todo lo que hay detrás Pagar a los talentos Es invertirle Locaciones Luces Cámaras O sea Digo Suena muy padre Y digo Ahorita como Te estoy oyendo Pero Es un doble trabajo Porque al fin y al cabo Como tú dices En la parte Es como yo Yo que soy el Camarógrafo Pero si a mi Me lo llegan a decir Oye tú Prodúceme Y es así como de Pocas veces Lo hago A poca gente Le he producido Y si te puedo entender Por eso era como la pregunta Porque si tienes Mucha cuestión Visionaria Eso es a lo que voy No, no, no Y aparte A mi experiencia A mi conocimiento Después de tantos años De tantas productoras Mexicanas que he visto Lo han hecho muy mal Y hay casos De violación Y de abuso Y Su casting Ya te imaginarás Ya te imaginarás Cómo es el casting Para entrar a esas productoras Entonces Yo sería incapaz Yo sería incapaz Fíjate que ayer Estuve en las cabinas En unas cabinas Muy fondos Conocidas en Lázaro Cárdenas Y había tres colegas Haciendo show De sex en vivo Me metí Y aguanté cinco minutos Porque no toleré Ver a mis colegas Y a la gente parada Y como animalitos ¿Sabes? O sea Iba Iba con otros dos Creadores de contenidos Muy conocidos Y me dicen ¿Por qué te saliste oso? Y se te hace feo Se te hace como denigrante Le digo Se me hace mucha necesidad Y vuelvo Es que Digo Todo es respetable Pero cada quien Y dentro de todas Estas ramas Y gamas Son los gustos Y cada uno Y esa es la ventaja Por eso tú decides A qué Olifan Le vas a dar tu dinero Y a qué Olifan no Si no te gusta Pues no vas a este ¿No? Es como cuando yo Igual digo También en redes sociales Tú sabes a quién sigues Y a quién no sigues ¿No? Es el punto ¿No? Rapidísimo Vámonos a preguntas rápidas Respuestas rápidas Chan, 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 chan Luego vámonos Activo, pasión Ah, no es cierto No, aparte ya lo sé Aparte ya lo sé Sí, claro Ya lo sé Aparte ya lo sé No Vamos como preguntas También para conocer A Rafa ¿No? En esta parte Vamos Parte de tu cuerpo Que menos te gusta Mi nariz ¿Por qué? No me gusta desde joven Y siempre me he querido Fíjate, 40 años Y la quiero operar apenas Y creo que sí lo voy a hacer Pero ya sé que ya no hay operación Como que te inyectan una cosa Que te levanta Entonces la nariz No Esa Me van a ver con cara de calamardo Qué guapo Próximamente Parte que más te gusta de tu cuerpo Mis manos Grandes Tengo mis manos gruesas Y grandes Y gordas Sí, sí, sí Mira mi manita Ya le encontré Una mano más grande Que la Bieleto Ya, Carlitos Bieleto Si fueras un personaje De caricatura ¿Qué personaje de caricatura Serías y por qué? Wolverine Siempre Desde niño me gustaron Los X-Men Y siempre tenía los juguetes De él Y todo Ahorita que anda muy famoso Con el traje amarillo El amarillo El amarillo Sí, Wolverine Wolverine sería Me encanta Me encanta ¿Qué es en lo que gastas más? Comida Comida soy Me encanta Cuando se venga mi retiro Ya verán Mi idea es estudiar gastronomía Meterme a la escuela otra vez Y quiero abrir un restaurante De mariscos en Sinaloa Me encanta cocinar Todos los documentales de cocina Y programas de cocina De todas las plataformas HBO Netflix y todo eso Ya me los chute todos Y si te invitaran De estos Digo no nomás Masterchef De estos así realities ¿Irías de comida? Totalmente Totalmente Mis sueños Estrellas manchas ¡Ojo! Ya les estoy dando Idea a productores Sí, sí, sí Masterchef Ahí voy a participar otra vez Pues ya he participado En casting en Cancún Cuando estaba Que hicieron para el pasado Me metí Pero no quedé Pero sí Ahí me ando puliendo Me encanta cocinar Ahí está Bueno, yo luego te paso de otros Porque ya ves que está Top Chef Y hay otros Ah, sí Cupcake Sí, sí, sí Sí, sí De estos realities Ejercicio que no te guste hacer En el gimnasio Que tú dices O sea, hay que hacerlo Porque hay que hacerlo Pero es así Es que hay dos Espalda y hombro No me gusta espalda y hombro No me gusta Y pierna tampoco me gusta Porque me agota demasiado Pero hay que hacerla Si no, no crecen los troncos Y ejercicio que más te agrade Que tú dices Hoy toca este Pecho Pecho Bíceps y tríceps Uf Es mi día favorito Lo disfruto mucho Pecho, bíceps y tríceps Pregunta que yo sé ¿Cómo duermes? Mira, yo una vez Y espero luego poder hacerlo Yo una vez hice El coto lo hice una vez En sección en cama En el holly de jean Y aquí la parte Padre Era que yo les decía Los quiero con tu pijama real O sea No el calzón sexy Que, o sea No O sea, tu pijama Y te voy a decir Hay un chavo de solo Para mujeres que llegó Con su shortcito así Bien viejito De caballitos Pero le generó un morbo A la gente Porque realmente era su pijama Y así dormía, ¿no? Entonces Por eso es la pregunta ¿Cómo realmente duermes? No, si yo duermo Como Dios me trajo al mundo Desnudo Es que tengo Ve un chovello Tú lo sabes Entonces como si ya trajeran Un edredón Encima Imposible De hecho Los que me conocen Saben que no tengo ni cobijas Yo nada más tengo la sábana Y ya como a las 5, 4 de la mañana Que te empieza a dar frito El sereno como dirías El sereno Ya me tapo con la sábana Pero no tengo cobijas ni nada No, pues no Pues es que con el vello sí La verdad Hasta para bañarse Es un rollo Porque lo que te llega El agua a la piel Por el pelo Es como un impermeable Para secarlo Y para secarlo Yo tuve un novio Muy bello Así como tú Acá, hasta acá Y así Y por eso lo sé Y como perro Andamos dejando pelo Por todos lados Sí Sí Hablo de la comida rapidísimo ¿Comida favorita? Todos los ceviches Fíjate Ceviches Y carne Carne Soy muy carnívoro Yo si no como carne En mi comida Es como si no comiera Un tomahawk Un buen corte Un tomahawk Un New York Así grueso Con grasa Por eso Mis últimos estudios Salí alto de mi colesterol Y mis triglicéridos Porque soy bien carnívoro Hablando de carnívoros Parte que te guste De la otra persona De su cuerpo Que siempre es así Los ojos Los ojos Y la boca La sonrisa No crean que no Iban a pensar que no No, no, no Los ojos Y la boca La sonrisa De las personas De las personas Y los ojos Yo voy a decir algo Y mira A lo mejor Lo van a decir Ay pinche momo Quiere quedar bien No Pues no O sea No quiere decir Que no agarres Unas pompis Unas pechas Pero Pues es lo que más le ves O sea Los ojos Yo coincido con los ojos Los ojos Es lo que le Cuando besas a la persona Estás viendo los ojos Cuando platicas Estás viendo los ojos O sea O sea No digo No estás nada más Viéndole el paquete O viéndole las nalgas Todo el tiempo Lo que más besas Es los ojos Y como habla Y los ojos O la boca O la boca Yo cuando grabo Con alguien que tiene Y les pongo así Los guardo Hasta te puedo enseñar Como ojos bonitos Y les digo así ¿Cómo estás ojos bonitos? Chequín Ojos bonitos ¿Cómo estás? Les digo Porque digo Ay que ojos Y les digo ¿Qué ojos tan bonitos tienes? Los ojos Eso Me encanta Ya para acabar ¿Cómo te gustaría verte En cinco años? Más corto No es así como diez En cinco años ¿Cómo te gustaría verte? Con mucha salud Rodeado de De mi hijo De mi familia De mis hermanos De mis padres Teniendo a mis padres todavía Que son lo más importante para mí Junto con Diego Tranquilo Trabajando Con salud Es que con salud Hacemos todo Con eso Con salud Con salud Creo que Con eso yo puedo buscarme La plenitud y la felicidad Si tengo salud Si Dios me presta vida Con eso Y bueno Esta parte también La hago Como parte del coto Si tú tuvieras Ese Rafa Que empezaba En este Olifanz Y que Como tú también dijiste Pues ya tienes Varios años En esto Que no era Olifanz Simplemente eran otras plataformas ¿Qué le dirías a ese Rafa? Si lo tuvieras aquí enfrente ¿Qué le dirías? Híjole Tendría muchas cosas que decirle Hazlo de cierta manera Hazlo de otra forma No grabes con tal persona No hagas con Que no la vas a sacar De todos modos No saques esta colaboración Este Le hubiera dicho Vas a tener éxito Lo vas a hacer bien Vas para adelante Anímate Al Mi querido Rafa Pues Pues en verdad Un placer El tenerte aquí Y espero que sea La primera de muchas Te digo Ya ojalá Luego hagamos esa de la cama Esa de la cama Se pone muy buena Y no Nada más en la cuestión sexual Hay muchas sorpresas Que luego Digo no te quiero adelantar Pero hay muchas cosas Que luego de repente No asimilamos Que haces también en la cama Independientemente de lo sexual Hay muchas cosas O sea Rápido Puedo yo contar Con Latin Lover me pasó Y yo no sabía que estuvo Casi un año en cama Por un accidente Entonces Fue también platicar Como ese tipo de cuestiones Que a veces No nomás asimilamos Que nomás en la cama Pasan cuestiones sexuales Y no hay otras cosas Que pasan Y fue una de las entrevistas Ahí vayan a buscarla Donde Pues si se habló Cosas fuertes Entonces ojalá sea ¿Cuántas veces No te has hecho Bolita y cucharita Y llorado Por un día Bastante mal Una temporada muy mala En la que te conoce más Es tu cama Exactamente Exacto Y donde pasas más tiempo También durmiendo Sí Y se quedan muchos temas En el tintero Hay mucho que platicar Todavía Pero oye rápido Entonces bueno Va a haber colaboraciones Que se unan A tus canales Tus redes sociales Oso Top MH En Twitter El Oso Pachón Oficial En Instagram TikTok Rafa Oso Oficial Y el OnlyFans Pues ahí va a estar siempre Y ya Oye pues ya Ahora si va la pregunta Del Coto Esta es la De todo mundo O sea Su primera vez Todo el mundo pasa Por esta pregunta Entonces ahí puedes ir A checar así A ver Que dijo Perengano Que dijo Zutano Te gusta hacer el Coto O que te hagan el Coto Me gusta hacer el Coto Me encanta hacer el Coto Yo soy el que lleva La iniciativa siempre Entonces Yo doy el primer paso Para hacer el Coto Eso sí Oye si está el Coto conmigo Miquel Rafa En verdad Un placer Muchas gracias Y esta es tu casa Y ahorita si ya Bueno pruébale Porque ya con eso nos vamos Para que no digan Que tal ni le probó Y a lo mejor ni le guste Ya todo Yo le voy a dar Una probadita al ceviche Tú dale Porque saben que esto es lo mío Tú dale Que te digo Ahí hay este Porque creo que tiene chipotle Creo que por ahí O no me acuerdo El sabor de los De los chapulines De los chapulines Les da un toque como amargo Con el mango Con el mango Perfecto Delicioso Mira ya Check in Check in Aparte el lugar muy bonito Muy súper bien ubicado Y el edificio que está aquí arriba También muy bonito Imagínate vivir aquí Bajar y a comer Ideal Está padrísimo Y agradecerle a Doña Vero El que nos dé esta Doña Vero Te vamos a mencionar En todas las redes sociales Vénganse Y ya voy a ser cliente frecuente Conste Conste Y esperamos aquí hacer el aniversario Y que te toquen esas fechas Porque ya vamos a cumplir 10 años del coto Ah sí Ya estamos organizando aquí Fiestón en Doña Vero Pues si me invitas yo voy a estar aquí Conste Vamos a armar pachanga así De que sea bohemia Y de todo Que vengan y canten Que vengan y Aquí que hagan colaboración Y mira que se te da mucho a ti cantar Ya te veo Tú eres muy talentoso Tienes muchas facetas Perdón el cebollazo A mí también me gusta cantar Entonces para la próxima Nos aventamos un palomazo Bueno ahorita no van a ver Pero aquí va a haber karaoke Una de Julián Álvarez Nos echamos Te va a haber karaoke Aquí en la fiesta Ahorita nos colamos Ahorita nos colamos aquí en la pachanga Pues bueno El que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse chicos Nos vemos Muchas gracias Rafa Muchas gracias mi mamá Vámonos Placer Póngale otro video